¿Qué tal fans de Nexus Geekzone? ¿Les gusta el karate? ¡Genial! ¡Únanse a este canal, suscríbanse! Y no sean unas nenitas como Dimitri. Un que hubiera pasado muy pedido es el que hubiera pasado si Hawk peleaba contra Miguel en la casa Laruso, la cual es una muy interesante, pues ambos son amigos, pero en aquel momento de invasión, la amistad se perdió. Así que bueno, hoy vamos a teorizar y dar un veredicto a este conflicto que pudo suceder si las cartas en la pelea se acomodaban. Así que quédate y teoricemos juntos. Pero antes, miren el sensei favorito de muchos, el gran y único Daniel Laruso, y tiene unas palabras para los cobra fans. Hola, les habla Daniel Laruso y les recuerdo que esto es una teoría y nada más. No olviden seguir la cuenta de Nexus Geekzone. ¿Dónde está el enlace? ¡Claro! ¡Justo aquí abajo! Gracias señor Laruso. Además, nos invitamos a que se una a nuestro canal de Twitch, Nexus Geekzone Oficial, así como nuestros canales secundarios en YouTube, Nexus Freakzone, canal dedicado a series y películas, y Nexus Wrestling Zone, el canal de la lucha libre. Los enlaces se los dejamos en la descripción. ¿Qué opinas amigo halcón? Está bien, está bien. Mejor que empiece el video. Hola, te habla Robbie. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Geekzone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. Debo volver a entrenar. Ahora sí, continúa con el video. Para iniciar, tenemos que el capítulo 10 de la temporada 3 fue por mucho el más épico de la temporada. Pues vimos una de las peleas más brutales en Cobra Kai. Pues vimos a Cobra Kai contra Miyagi-Do y el nuevo dojo de Johnny Lawrence con el millo de Águila. Así que bueno, sabiendo esto, iniciemos. Los Cobra Kai llegarían a la casa, donde todo resultaría igual. Pero en el momento en el que Kyler pelea con Miguel, este le diría a Kyler, déjamelo, vete. A lo que Kyler solo vería a Hawk con cara de shock, pues vería a un Hawk enojado. Y que bueno, sabemos qué pasó con Brooks. Cosa que Kyler se apartaría e iría a pelear con alguien más. Miguel le diría a Hawk, amigo, no tenemos que hacer esto. A lo que Hawk le diría a Miguel. Ah, Miguel, eres como un hermano para mí. Pero ahora estás con el enemigo. Bueno, creo que se te convierte en mi enemigo. Asimismo, Hawk empujaría a Miguel y este caería. Miguel se levantaría e intentaría aplicarle un golpe a Hawk, pero este lo esquivaría fácilmente. Hawk con cara de prepotente le diría a Miguel. Bueno, creo que esa que ya te afectó, ¿cierto? ¿Dónde está el Miguel de Doll Valley? El Miguel que me derrotó en el Coyote Creek. Bueno, si no sale, tendré que provocarlo, ¿cierto? Hawk empezaría a golpear a Miguel de una manera brutal, al grado que Miguel se tiraría y escupiría sangre. Asimismo, Hawk lo levantaría y lo seguiría golpeando, gritándole, vamos Miguel, demuéstrame lo que tienes. Miguel no aguantaría tal tortura, donde veríamos a Dimitri llegar e intentar ayudar a Miguel. Dimitri le diría a Hawk, vamos amigo, él no puede pelear ahora. Hawk le diría, sabes, tienes razón, creo que tendrás que tomar su lugar. Hawk golpearía a Dimitri con una patada giratoria, tirándolo le diría, lárgate o romperé tus dos brazos ahora. Miguel se levantaría y golpearía a Hawk. Hawk se levantaría enojado y golpearía a Miguel tan fuerte que lo derrubaría y este estaría gritando del dolor. Dimitri golpearía a Hawk con dos golpes certeros, tirándolo, para después dar una patada, pero este se levantaría enojado y no caería a Dimitri de un golpe. Miguel estaría asustado, pero de igual forma intentaría pelear, pero Hawk sería más fuerte. Hawk es tan invencible, pero de igual forma, pasaría a ver a Kyler golpeando a Chris y Mitch, a lo que iría a golpear a Kyler. Kyler se levantaría enojado y le diría, ¿qué te pasa viejo? Y Hawk le diría, ¿creías que olvidaría el pasado? Golpeando a Kyler de una manera brutal al mismo modo que a Brooks, cosa que después Miguel vería con terror. Hawk le diría a Miguel, bueno, creo que ya solo somos nosotros. Miguel le diría a Hawk, hermano, Eli, no tienes por qué hacer esto, somos amigos, yo te defendí de ese cretino, ¿recuerdas? Yo te ayudé a tu confianza junto al Sensei Lawrence, somos hermanos. No le hagas caso a Chris, él solo te está manipulando, te utiliza, eres un peón en su juego. Amigo, debes darte cuenta de cómo Chris solo te usa. Hawk entraría en un trance, pero aún así estaría decidido a pelear, ya que él tiene una lealtad a Cobra Kai enorme. Cobra Kai me dio todo lo que tengo, tú traicionaste al Dojo. Miguel le diría, no, el Dojo no te hizo, te hizo el Sensei Johnny Lawrence. Hawk estaría confundido, pero aún así pelearía contra Miguel, ambos pelearían, pero Miguel estaría ya más enfocado, recordando todos sus combates, el de Kyler, el de Robby, el de Hawk en el Coyote Creek, su caída en la escuela, cómo Johnny lo ayudó a recuperarse, y este esquivaría a Hawk con la técnica del tambor y le aplicaría la misma, dejando a Hawk sin manera de hacer nada. Miguel le daría un golpe con el Coyote Creek, diciéndole, espero que esto te haga recapacitar, dejando a Hawk tendido en el piso. Asimismo, los demás cobras habrían sido derrotados por Chris, Mitch, Bird, Nathaniel, ya que el único peligroso fue Kyler, quien fue derrotado por el mismo Hawk. Ahora todos irían a ver a Sam y Tori, donde todos detendrían a Sam de aniquilar a Tori con el palo de combate, Tori sentenciaría a todos. La escena de Johnny, Daniel y Chris con Robby seguiría igual, y bueno, la temporada terminaría con un Hawk pidiéndole perdón a Miguel, Dimitri y los demás, y uniéndose a Eagle Fang. Kyler fue expulsado del dojo de Cobra Kai, porque fue a parar un hospital. Tori juró venganza, y bueno, Robby se uniría a Cobra Kai, dejando a todos en suspenso. ¿Y tú qué opinas? Para ti, ¿cómo hubiera sido esta pelea entre Miguel y Hawk? Me gustaría saberlo en los comentarios. Quisiera felicitar a mi hermano Jesús, que hoy es su cumpleaños, él es el que narró el video de hoy. Muchas felicidades hermano, de verdad, muchas felicidades por tantas alegrías que también le das a los Cobra fans, y alegrías que nos das aquí en nuestra familia. Gracias Sensei Jesús. Gracias Sensei Víctor por esta felicitación de verdad, y gracias a todos los Cobra fans por el apoyo que le han dado al canal. Y bueno, antes de irnos, miren quién es, el héroe de la historia. Hola Miguel. Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila. Y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Zone, para un próximo video, ¿no es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! André GP, Alexandrés Arenas Donoso, Hola XD, Claudio Ñanco y Alexander Sánchez. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Yaritza Morales Nieves, René Rassiger, Felipe Trujillo, Jonathan Ponce Salgado, Jim Herrera, Juan Manuel, Leonel Estrella, Poroto, Dani Martínez, Donovan Roberto y Eres tan ligero como una pluma. Muchas gracias a todos ustedes, Cobra fans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.